Hay contratos que los hacen de una sola cara, y yo cuando los veo hasta que me persigno así. Si esos 100 puntos no se hablan por delante, cuando llegue el problema... Ay, yo no sé, usted nunca me dijo eso. Bienvenidos a nuestro podcast de Prestige Panamá Realty, Secretos Inmobiliarios. En el día de hoy vamos a hablar del tema de ¿Renovar tu contrato comercial o residencial garantiza el éxito o el fracaso? Evelyn, este tema de los más comunes y de los más importantes a la vez, porque cuando vemos estos contratos, digamos de alquileres que hay que renovar, casi siempre tienden a traer cosas de impacto negativo si la persona no los renueva. Me gustaría que nuestros clientes que ven este podcast puedan llevarse una gran ventaja de saber por qué los contratos hay que renovarlos y cuál es la ventaja para que los lleven al éxito. Ok, bueno, vamos a comenzar este podcast. Te voy a hacer una pregunta. Para que tú me digas a mí, pero no me respondas como broker, respóndeme como un cliente normal. Tú sabes que tu contrato de arrendamiento se vence por allá en noviembre. ¿Cuándo consideras tú que debes solicitar una renovación? Bueno, si se va a cumplir el plazo en noviembre, yo pensaría, claro, primero que nada, si yo estoy pensando como un cliente, el cliente no se va a acordar ni siquiera cuándo hay que renovarlo. O sea, eso está fuera de su pensamiento. Eso es lo que menos importa porque uno ya se hizo una idea, uno está enfocado en hacer plata en el negocio, estoy en mi familia. O sea, eso no es importante porque si yo estoy pagando bien, estoy haciendo mis cosas, como que eso lo voy aplazando. En realidad, la persona, y si fuese mi caso, yo creo que yo no sabría. Ok. Precisamente por eso te hice la pregunta porque lo usual es que el arrendatario nunca agenda esa fecha y nunca se acuerda. En consecuencia, obviamente, eso trae ciertos desajustes en la vida personal o en la vida comercial. Entonces, ¿cuál es el tiempo correcto para repasar la renovación de un contrato de arrendamiento? La ley dice por ahí que 30 días antes, pero en el caso de los residenciales, pero lo correcto es que 6 meses antes tú te coloques una alarma que te indique a ti la renovación de mi contrato es el 15 de noviembre. ¿Por qué? Porque eso te permite prever muchas cosas y eso es lo que vamos a conversar en el podcast del día de hoy. Vamos a comenzar con el primer punto. Estabilidad a largo plazo. Imagínate que a ti se te venció tu contrato de arrendamiento el 15 de noviembre y el día 16 te llama tu arrendador y te dice, no, señor Willion, lo que pasa es que yo necesito que usted me deje el local para el 30 de este mes. ¿Te imaginas ese desastre cuando viene la mejor temporada del año, la mejor temporada comercial que coincide con el inicio del mes de diciembre, fiestas del día de la madre y todo lo que sabemos de traer el mes de diciembre? Y eso pasa con cualquier época del año cuando tienes un negocio o peor aún, cuando estás viviendo en un lugar, no has hecho la búsqueda para mudarte a algún otro lugar y no tienes presupuestado ese cambio, ¿verdad? Entonces, renovar un contrato a tiempo, estar pendiente de esto, número uno, le permite a los clientes tener una estabilidad a largo plazo. Estabilidad a largo plazo porque obviamente tú vas a saber que yo después de por acá, desde el mes de julio, agosto, voy hablando con el dueño de la propiedad y le voy preguntando qué planes tiene con su propiedad, mis intenciones son quedarme, no tengo intenciones de mudarme y ya tú también vas sabiendo o sondeando el dueño de la propiedad que te va a decir, no, mire, lo que pasa es que en diciembre llega una hermana mía y yo le voy a dar la casa a ella. Entonces, ya ese tipo de cosas no te toman por sorpresa y te permite mantener una estabilidad a largo plazo, como lo dije, y de manera simultánea. Te permite enfocarte profesionalmente, financieramente, comercialmente, en otras cosas. Ese sería el primer punto a rescatar. El segundo punto a rescatar de por qué es importante renovar un contrato de arrendamiento es porque te evita costos adicionales y esto va ligado al primer punto. ¿Por qué? Porque una mudanza siempre trae consigo gastos. Ahora imagínate una mudanza inesperada por no haber renovado a tiempo o no haber puesto esa alarma o que tu corredor no te haya avisado. Oye, mira, el contrato de arrendamiento se vence en tal fecha. Sí, señores, porque aquí en Prestige Panama Reality le llamamos a todos nuestros clientes y le hacemos el recorder y somos esa alarma que le indica que su contrato está pronto a vencerse. Entonces, volviendo al tema de los costos adicionales, tienes que pagar camión de transporte. Tienes que volver a pagar depósito de garantía. Tienes que pagar primer mes. Tienes que mudar el tema del teléfono, el internet, el cable, ya sea comercial o residencial. Eso toma tiempo, te resta operatividad a cambiar esas cuentas, es hacer unas filas increíbles en estos estamentos. Y obviamente todo eso repercute porque todo eso genera costos. Y cuando es comercial, imagínate que tienes que dejar tu local, sacar un presupuesto para renovar otro local en menos de 30 días cuando, o sea, no lo tienes presupuestado. Por eso te digo, son costos adicionales. Y encima de que son adicionales, si lo haces bien, son evitables. Pero si no, pues fácil, hasta tienes que agarrar un break del negocio. Eso o irte a vivir con un familiar por no poder afrontar esos gastos. Abriendo el paréntesis allí, Evelyn, todo lo que ha mencionado es desde el punto de vista del arrendatario, la persona que toma el local, que toma la casa. Está también el punto de vista del dueño de la propiedad. Y eso también le afecta por no renovar los contratos. Ejemplos clásicos. Si usted no habla con el inquilino, ¿verdad? El inquilino puede decir, oye, ¿tú sabes qué? En el contrato se me acaba y a mí salía que me iban a aumentar. Pero yo no estoy en capacidad de pagar más. Así que empezó una búsqueda silenciosa sin el dueño del comercio o de la casa saberlo. Y la persona cuando llega la fecha, táquete, aquí está, me voy. Pero los dueños de locales comerciales de casas, lo que ellos buscan es estabilidad de recibir un ingreso pasivo. Y si usted como dueño no va y verifica, ¿qué sucede? Esa persona se le va y usted estaba dispuesto a mantenerle el precio, no subirle aunque el contrato decía que iba a haber aumento. Los contratos sí dicen la guía, pero la relación entre las personas pueden subir, pueden bajar, lo que sea. Entonces, ¿qué sucede? El dueño de la propiedad pierde un inquilino por no haber visto la parte de la renovación. Y cuando, ¿verdad? A lo mejor hasta le iba a bajar el precio porque la cosa está difícil y quería que ese inquilino se le quedara, el inquilino se le fue a quitar su llave, bye. Y se queda la propiedad sin el que la uno, dos, tres meses y pierde. O funciona al revés, o sea, la situación económica está muy buena y te permite incrementarlo, pero como no lo renovaste, no le puede salir en el siguiente periodo a tu inquilino. Dije, no, es que ahora le voy a subir porque resulta que el negocio que usted tiene es lo que está dando plata ahorita, la farmacia. Y entonces ahora, pues, yo le quiero subir. No, porque, ¿qué pasa? Este tipo de contratos tiene una cláusula que dicen que si no se renuevan, todas sus condiciones se mantendrán por un periodo exactamente igual al primer contrato. Entonces, no puedes venir a renovarlo o a cambiarle el canon de que sí porque sí, si no has hecho esa renovación o esa actualización o esa adenda, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante mencionarlo de la parte del arrendador o dueño de la propiedad. Abriendo paréntesis aquí también igual, recordarle a los clientes que si tienen propiedades que quieren poner en alquiler, con mucho gusto nosotros le podemos ayudar y llevarle buenos clientes. Y de igual manera, las personas que estén tratando de encontrar una vivienda para vivir, un local comercial para poner su negocio, nos pueden contactar y nosotros se las podemos encontrar. Lo bueno de trabajar con nosotros es que ya tenemos la experiencia de más de 15 años y le podemos dar un contrato que va a cubrir ambas partes. Continuemos. Así es. Otro de los puntos muy importantes que te conducen al éxito o te conducen al fracaso en el caso del tema de la renovación de los contratos de arrendamiento es que te permite el renovar un contrato, te permite mantener relaciones comerciales saludables. ¿Por qué? Porque como todo está claro para las dos partes y toda la información siempre está fresca, no hay malos entendidos. ¿Por qué? Porque muchas veces, tú sabes, recibes llamadas todos los días, no, es que yo me quiero mudar porque cuando yo firme el contrato, la señora de la casa me dijo que ella se iba a encargar de la limpieza de los aires acondicionados y ahora salió, si dicen, que lo que me tengo que encargar soy yo y aparte de eso me salió que me tengo que encargar de la limpieza del patio y ella lo había incluido, eso no está incluido en mis gastos. Entonces, como ese tipo de temas, de términos y condiciones se renegocian nuevamente en la renovación, todos felices. Entonces, como hay un buen entendimiento, las relaciones comerciales con su arrendador fluyen porque todos los puntos están puestos sobre la mesa y si algo cambia en eso, será después del cumplimiento de la renovación o del segundo o del tercer plazo. Porque recuerden que la ley de arrendamientos indica que la ley es de obligatorio, el contrato es de obligatorio cumplimiento para el arrendador. O sea, que el arrendador tiene que cumplir términos y condiciones que se hayan pactado en ese contrato. Ese sería entonces el punto número tres. Ahí abriendo un espacio para darle un poco más de detalles a las personas. Para que tengan una idea, un contrato de arrendamiento, cuando usted trabaja con nosotros, tiene una gran ventaja. La ventaja es la siguiente, apoyándome con lo que acabas de decir. Un contrato de arrendamiento, para que tenga una idea, hay 100 puntos. Para decir un ejemplo, no los voy a mencionar todos porque igual la competencia después se lleva los datos, pero digamos hay 100 puntos. Si esos 100 puntos no se hablan por delante, cuando llegue el problema, ambas partes se van a limpiar las manos. Yo no sé, usted nunca me dijo eso. Voy a decir un ejemplo. La casa se llenó el tanque séptico. ¿Quién se ocupa de eso? Si no está en el contrato, ¿quién se ocupa de eso? Unos van a decir, eso es problema de la casa, eso lo tiene que hacer el dueño porque yo escuché, no importa, no está en el contrato, ya hay problema. El dueño va a decir, pero es usted el que lo está usando, a lo mejor fue usted el que lo trancó. Puede decir eso. Otra respuesta, no tengo dinero, no tengo dinero para hacerlo ahorita, no estoy en posición económica. ¿Y qué va a pasar? Alguien lo va a tener que pagar porque el inquilino necesita vivir en la casa y no puede estar con eso trancado. Entonces, hay un montón de detalles que se van diciendo, este punto, ¿quién se encarga? Este punto, ¿quién se encarga? Este punto, ¿quién se encarga? Y se van dando las responsabilidades. Hay contratos que los hacen de una sola cara. Y yo cuando los veo, hasta que me persigno así. Porque si pasa un pequeño error, un pequeño problema, bomba nuclear. Y es una relación que se pone áspera entre arrendador y arrendatario que después no se queda en nivel. Por eso quería mencionarlo para que la gente vea lo que tú dices y cómo realmente aplica en el mundo, ¿no? Sí. El punto número cuatro sería que renovar o mantener tus contratos de arrendamiento renovados y siempre vigentes te permite mantener estabilidad financiera. ¿Por qué te permite mantener estabilidad financiera? Porque ya tú puedes, o sea, yo tengo mi contrato de ahorita, del primero de marzo del 2024 al primero de marzo del 2025, por poner un ejemplo. Ya tú sabes que son 12 meses de arrendamiento y te permite hacerte un presupuesto, te permite hacerte un flujo de caja que ya tú sabes cómo van a ser tus gastos durante ese año, ya sea tus gastos de familia, tus gastos operativos y obviamente te permite mantener esa estabilidad a cuando es muy distinto de que no tienes contrato renovado y de la nada aparecen los costos de mudanza imprevista o aparecen los costos de que, mira, se te apareció el dueño de la propiedad y te dice no, es que usted ahora me tiene que pagar en vez de mil, dos mil dólares por este local comercial. Entonces, mantener el contrato renovado te permite mantener esa estabilidad financiera y obviamente al tener esa estabilidad financiera los ingresos extra, los ahorros, etcétera, etcétera, pueden ser destinados como recursos para el crecimiento de la empresa, para ahorro familiar, para inversión familiar y todos estos factores, ¿no? Entonces, ese es otro punto muy importante a señalar. Bueno, aquí tenemos otro punto también que puedes ampliar un poquito. Dice continuidad en el negocio. Claro que sí, también es otro de los puntos relevantes en el tema de mantener una renovación de contratos siempre al día. ¿Por qué? Porque cuando los contratos se mantienen renovados, se mantienen vigentes, siempre vigentes, tú tienes garantizada la operatividad de tu negocio. Hablando ya en el tema comercial. ¿Por qué? Porque ya tú sabes, como lo mencionamos anteriormente, el contrato de arrendamiento es de obligatorio cumplimiento para el dueño de la propiedad, que tú vas a poder operar los próximos 12 meses. Tú sabes en qué vas a poder invertir en cuanto al negocio, en mercancía, en inventario, etcétera. Cosa que no sucede cuando tú vives en esa inestabilidad de que, oye, me dijeron que ahora me tengo que mudar de local, ahora no tengo dónde meter la mercancía. O sea, aquí te han llamado personas buscando solamente una bodega, una casa para meter el inventario porque se tienen que mudar y el local que consiguieron ahora es mucho más pequeño y lo que necesitan es una bodega. Aparte de que tienes que hacer nuevamente todas las instalaciones de todos los servicios, muchas veces tienes que hacer una pausa en el negocio de 15 días, de 3 semanas, de un mes para poder remodelar, adaptar el nuevo local. Puedes perder clientela porque ya no saben dónde va a ser tu ubicación. ¿Por qué? Porque te moviste muy rápido. El cliente fue en enero y resulta que volvió en abril y ya tú no estabas ahí y no tuvo tiempo de asimilar ese cambio. Tú no tuviste tiempo de preparar a tu cliente. Que también sucede que, por ejemplo, bueno, ya no vas a renovar tu contrato, pero ya tú tuviste esa reunión con tu corredor, con tu orrendador. Ya tú sabes que tú empiezas ese proceso de docencia, de informarle a tu cliente, ya no voy a estar ubicada en la plaza tal, sino que me mudo a la plaza tal a partir del mes de abril, por ponerte un ejemplo. Entonces, cuando no se hace un proceso de una renovación de contrato de manera correcta, tú no tienes garantizada la continuidad de tu negocio. En cualquier momento vas a tener que cesar operaciones si se llega a dar una situación de estas. Yo te puedo dar dos ejemplos interesantes aquí. Uno es un restaurante conocido en la ciudad de David que no se le va a renovar su ubicación y fácil debe llevar como 10 años. Por suerte, ya le pudimos conseguir una nueva ubicación y va a aplicar todas estas técnicas. Poder, por el simple hecho de saber que no se iba a renovar, tiene casi seis meses por delante donde con una búsqueda fuerte a través de nuestra empresa le pudimos conseguir un local cerca y entonces va a ser toda la transición a avisar en su nuevo local oye, me voy a mover a tal lugar me voy a mudar a tal lugar pero la remodelación toma dinero tuvo que pagar a los alquileres y los depósitos adelantados pero saber por delante que no había renovación está siendo una transición adecuada y amigable sobre todo y amigable al bolsillo y a sus futuros clientes ese de parte del arrendatario ahora que pasa de parte del arrendador caso fresco de ahorita que nos acaba de caer una propiedad que se quiere vender adentro tiene siete alquileres entre comercial y residencial y yo le digo para ver los contratos porque ellos quieren vaciar la propiedad que salgan los inquilinos ¿por qué? porque cuando alemán va a comprar una propiedad quiera la propiedad limpia en cero sin ningún tipo de ataduras con nadie porque tú la puedes comprar con un inquilino y te demoras 20 años en sacarlo así de peligroso es que sucede la persona nos busca y yo le digo para ver los contratos contrato de una página el contrato ni siquiera tiene fecha de cuando si dice cuando inicia pero no tiene fecha de cuando termina ni plazo ni término no tiene entonces ¿qué sucede? si esa persona quiere vender la propiedad y le consigo el cliente hoy hoy lo pierde porque nadie lo acepta wow y tiene que empezar el trámite de no renovar e ir sacando los inquilinos poco a poco pero si el inquilino no se quiere ir y ese contrato está mal hecho ese es un inquilino que se va a trincherar la propiedad y olvídese de venderla así así de fácil por eso es que los invitamos nuevamente vayan directo con el profesional no le escuchen a la vecina al tío al primo que haya tenido éxito con un contrato mal hecho no le garantiza a usted que va a ser igual con usted o hasta el momento que le pase a esa persona no le escuche a nadie que no sea idóneo en el tema de lo contrario van a ser unas locuras y también que sucede que he notado que suceden esos contratos los contratos pueden ser nulos de salida porque tiene cosas que no van al caso y que hacen falta donde el contrato se hace nulo pero la persona porque piensa que es un contrato legal porque lo llevaron a notariar y el notario le dice sí aquí están las firmas notariadas eso no significa que ese contrato vale ese contrato si es un contrato nulo de salida lo único que certifica es que en efecto la persona que firmó es quien corresponde y de hecho hay muchas notarías que le colocan un sello a los documentos que dicen que ellos están dando fe de la firma de la persona en sitio más no están relacionados con el contenido legal del documento y por qué lo hacen para salvaguardar obviamente ellos porque en notarías obviamente muchas veces tanto escribientes como obviamente el notario se cuida de esto de que luego digan y que no es que a mí fulano de tal me notario esto sí pero es que lo que se notario fueron las firmas la presencia del documento ante una oficina notarial el contenido del documento es otra cosa completamente distinta así que prácticamente este punto es extremadamente vital llevarlo a notariar un contrato que es nulo no significa que es un contrato válido así que continuamos quería mencionar eso porque estos dos ejemplos que di son fresquitos de este mes de febrero otro tema otro punto muy importante en este tema de contratos de arrendamiento es que las renovaciones mantener tu contrato de arrendamiento renovado sea comercial sea residencial te permite mantener condiciones favorables ¿por qué? porque si tú sabes que si tu arrendador es buena gente o sea el dueño de la propiedad que te alquila es buena gente aparte de eso tú sabes que tienes un un canon de arrendamiento que no lo vas a conseguir en ningún otro lado tienes una súper buena ubicación aparte de eso te llevas bien con la persona tienes buenos estacionamientos entonces si tú sabes que no vas a conseguir eso en ningún otro lado considero yo que es cuando más pendiente tienes que estar de esa renovación de conseguir las mismas condiciones porque en su justa medida eso repercute en tu éxito ya sea en el negocio o bien ya tú sabes que tú no vas a poder conseguir una casa ni más cerca de la escuela de tus hijos ni más cerca de la casa de la nana y que aparte de eso tu suegra vive cerca porque cualquier cosa te puede ayudar entonces la casa es una súper casa tienes cerca tienes césped tienes todas las cosas que ustedes se puedan imaginar de una casa que obviamente que estas características hacen que sea una súper propiedad si no lo mantienes renovado no vas a poder mantener esas características no vas a poder tener esas condiciones especiales ¿por qué? porque se puede acabar en cualquier momento voy a regalarles un tip de nosotros lo voy a regalar esta va para los arrendatarios condiciones favorables como dice Evelyn si usted tiene una relación excelente donde usted siempre ha pagado bien digamos que el contrato fue por un año y usted lleva 11 meses pagando al día como Dios manda este tip es para los arrendatarios ustedes pueden renegociar ese contrato nuevo que viene porque usted se quiere quedar allí y usted le tiene que decir esto al arrendador mira como yo soy un buen cliente para ti te pago no tienes que estar correteándome quiero que para el siguiente año me hagas un descuento del 10% y estoy en capacidad ahorita de pagarte 3, 4, 5, 6 meses por adelantado esta fórmula tiene un éxito de un 90% que el arrendador de la propiedad va a decir que sí así que ese tip se lo regalo a todos nuestros amigos que ven el podcast bueno casualmente el punto número 7 se trataba de eso renegociar condiciones y ese renegociar condiciones está enfocado a renegociar condiciones en base al mercado actual vámonos un par de años hacia atrás la pandemia tú te imaginas todas esas personas que lograron poder renegociar condiciones porque obviamente sabíamos que estaba todo el tema del confinamiento de que la economía estaba totalmente atascada congelada por el tema de la pandemia todas esas personas que tuvieron la oportunidad de renegociar o renegociar condiciones de manera amigable por tener sus contratos de arrendamiento al día porque ya sabes que obviamente se acabó el confinamiento pero luego empezó todo ese proceso de recuperación de la economía todas esas personas que tuvieron que solicitar que se les hiciera un descuento un plan pago para el pago de todos los meses atrasados que no pudieron cubrir etcétera etcétera entonces mantener tu contrato renovado o pautar una renovación te permite renegociar condiciones o por ejemplo te digo algo mire lo que pasa es que aquí en la plaza hay ocho estacionamientos usted solamente me asignó dos pero sobran dos yo necesito que usted me asigne dos más muy probable si eres un buen cliente te lo ceden o ese tipo de cosas no sé si tú tienes alguna otra condición que conozcas que pidan mucho los clientes en el momento de renegociar condiciones normalmente las condiciones de renegociar son muy enfocadas en el dinero en el precio son muy enfocadas en el dinero tanto de los tres puntos bajar subir mantener porque a veces mantener un precio también es ganancia y a veces otra es subir eso es prácticamente todo el enfoque de un alquiler a veces hay otras condiciones que se van elaborando con el tiempo como tú dices a veces son espacios a veces ejemplo mudarse de un local a otro dentro de la misma plaza entonces las personas necesitan cierto tipo de beneficio que le va a dar más competitividad al negocio o por ejemplo el hecho de que ya tienes un cliente que te presento este caso ¿qué recomiendas tú? ok yo soy la dueña del local tengo un negocio vamos a poner ahí vendo flores en ese negocio pero me va muy bien y yo necesito alquilar el de al lado ¿qué hago? te llamo a ti que eres mi corredor o me voy directo con el dueño ¿cómo es el asunto? si tú eres la dueña de la floristería si yo soy la dueña del negocio oye mira tengo pedidos semanales tengo buena clientela ahora voy a meter otra venta de no sé de tarjetería necesito más espacio y yo sé que el local de al lado de mi negocio está disponible el local está disponible ¿qué hago? ¿me voy yo a negociar directo esas condiciones para ver si me lo alquila directo con el dueño o te llamo a ti? la forma de ganar máxima es directo con el corredor porque el corredor tiene una información de rayos X de todo de todo y si el corredor esto amigo te va a ayudar él te va a decir mira ahorita no le digas nada porque está pasando esto y esto y esto y te da la ventaja competitiva ¿por qué? porque digamos que yo sé que el dueño ya está negociando ese local con alguien y él se entera que tú también lo quieres ahora ¿quién tiene la ventaja de poder en esa negociación? el dueño de la propiedad porque tiene su local está cotizado entonces muy probablemente lo que va a hacer es que te va a subir el canon en el tuyo tan pronto como pueda porque si te está yendo bien para solicitar una ampliación entonces crees que te está yendo muy bien entonces ¿qué sucede? el corredor te va a decir no, en este momento no lo haga espera que termine la otra negociación que yo sé que no va a caer porque este tipo de negocios no lo permiten en la plaza pero el dueño no lo sabe y de ahí entonces yo te aviso y yo le digo que tú así es como gana la gente con el corredor directo con el dueño solamente hay una sola fórmula de verlo el dueño va a buscar su beneficio el inquilino arrendatario va a buscar su beneficio el corredor va a hacer que eso en el medio se beneficie en ambos esa es la diferencia ok bueno así que ya saben queríamos repasarles en este podcast cuáles son esos siete puntos realmente relevantes para tener en cuenta por qué es tan importante la renovación de un contrato de arrendamiento y por qué te puede llevar al éxito o al fracaso nos vemos en el siguiente podcast vamos a ver